Tapadías Te culpo, simplemente, no eres tú lo que soñaba Solo te gusta pensar en ti, tú no das si quieres recibir Hoy comprendo tu forma de ser, pero no quiero nada Sinceramente te voy a decir, que no me interesa volver a ti Con lo que estuve a tu lado bajó, para darme cuenta que era un error Y no te culpo, simplemente, no eres tú lo que soñaba Solo te gusta pensar en ti, tú no das si quieres recibir Hoy comprendo tu forma de ser, pero no quiero nada Sinceramente te voy a decir, que no me interesa volver a ti Con lo que estuve a tu lado bajó, para darme cuenta que era un error Sinceramente te voy a decir, que no me interesa volver a ti Con lo que estuve a tu lado bajó, para darme cuenta que era un error